Música Fuimos creados por y para el bien Dios quiere que toda su creación experimente el bien Y Dios es el bien más excelso Es por esto que cuando hacemos algo contrario al bien al que fuimos creados Nos alejamos de Él y su gracia Y nuestro cuerpo y mente se alteran Reaccionando adversamente Porque eso lo que llamamos conciencia Que es la voz en nuestro interior de Dios Por nuestros corazones Por la gracia del Espíritu Santo Nos alerta cuando estamos dirigiendo nuestros pasos Hacia el camino opuesto al bien que Dios quiere para nosotros Porque hemos sido creados para reflejar su gloria Dios nos está moldeando Formando a su imagen Dios nos va formando por las tribulaciones Dios nos va formando a través de otras personas A través de ocasiones o circunstancias Asimismo nos va formando cuando desarrollamos las disciplinas de lectura Oración, estudio y meditación de su palabra Angebot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!